Bueno gente, después de un vuelo de más o menos dos horas, desde Buenos Aires hasta San Miguel de Tucumán, ya estamos en la provincia tucumana, una provincia que tenía muchas ganas de visitar, por un lado por la parte histórica que tiene, recordemos que acá nació oficialmente Argentina como país, como República Independiente, y también porque me cautivaba el hecho de saber que es una de las provincias más pequeñas que tiene nuestro país, con un poquito más de 22.000 kilómetros cuadrados, y que en algún momento, antes de que Tierra del Fuego sea considerada como provincia, fue la provincia más chica de Argentina, hoy ese puesto se lo dejó a Tierra del Fuego. La idea en este video, como suelo hacer en cada ciudad que visito, es tratar de mostrarles los atractivos turísticos, en este caso no solamente de San Miguel, que es la capital, sino que vamos a estar visitando algunos lugares cercanos, como la Sierra de San Javier, que está en la localidad de Yerbabuena, y vamos a ir también a Tafí del Valle, uno de los grandes atractivos que tiene la provincia. Pero vamos a comenzar como corresponde por el lugar donde comenzó Argentina, básicamente que es la casita de Tucumán, la mal llamada casita de Tucumán. Vamos para allá. Esto que tengo por detrás, me animaría a decir que es el lugar más histórico que tiene nuestro país, y es que acá, en el 9 de julio de 1816, se firmó la independencia argentina, dándole paso al nacimiento oficial de la República Argentina. Esta casa de estilo colonial fue construida acá en San Miguel, por un comerciante, para el año 1760 aproximadamente, no se da con exactitud la fecha, ni el año exacto, pero bueno, ronda esa década del 60. El comerciante le regaló esta casa a su hija, Francisca Bazán, como regalo de bodas, ya que se casaba con el español Miguel Laguna. Por el nombre que le quedó popularmente de la casita, mucha gente cree que es una casa chiquitita, sin embargo no, es una casa gigante. Imagínense que la familia original era una familia bastante abundante, así que acá en esta casita, como la llaman, llegaron a vivir 15 personas. En ese momento, por la falta de avances en la infraestructura, casi toda la casa se hizo con tierra apisonada y con muy poquito ladrillo. Esto hacía que con las lluvias, que son constantes acá en San Miguel, se le tuviese que hacer un mantenimiento bastante seguido a esta casa, porque obviamente si no se la cuidaba podía tener un deterioro importante. Los años pasaron, los dueños originales fallecieron, y la casa fue quedando a manos de los descendientes, obviamente, de esta familia original que tuvo esta casa, la cual en 1812 le alquiló esta casa al gobierno revolucionario para que la usara como cuartel. Para 1815, ya habiendo superado lo que fue la batalla de Tucumán acá en esta ciudad, y ya habiendo pasado también lo que fue la Revolución de Mayo, se decidió derrocar al director supremo y se estableció acá, San Miguel, como la ciudad en la que se iba a firmar la independencia argentina y se iba a dictaminar la constitución nacional. Y llegamos entonces a 1816, la fecha importante de toda esta historia, porque si bien Argentina ya era un país libre, por así decirlo, todavía no se había creado Argentina como tal, de forma, aunque sea oficialmente. Como se lo conoció, Argentina hasta ese momento era como las Provincias Unidas de Sudamérica, pero el 9 de julio de 1816 pasaría a nacer Argentina, porque se juntaron acá en la casita de Tucumán, o la casa de la independencia, 29 congresales que fueron los encargados de firmar y de poner la piedra fundamental de nuestro país. Acá tenemos una placa en honor a los congresales, de este lado está la verdad bastante dañada, pero de este lado se ve bastante bien, están, bueno, por cada ciudad los congresales que vinieron y que estuvieron presentes en este acto tan importante. Lo que muchos se preguntan al hablar de la independencia es por qué se eligió San Miguel como la ciudad en donde se iba a firmar un momento tan importante. Lo cierto es que como los congresales de ese momento, que como les acabo de mostrar, no eran todos de Buenos Aires, sino que estaban distribuidos por todo el país, se negaron, varios de ellos se negaron a que se hiciese en Buenos Aires, que bueno, ya era el epicentro de un montón de cuestiones, así que se negaron a que estuviese y se firmase este momento tan importante ahí. Y el segundo punto que hizo que San Miguel sea la ciudad seleccionada es que por una cuestión de distancias entre los congresales era como el punto medio o el punto más cercano para todos. Así que finalmente se eligió acá usar esta casa, que en ese momento estaba o había funcionado como cuartel, y que como les digo y se lo remarco, estaba alquilada, no pertenecía al gobierno. Ahora vamos a hablar bien y un poquito más acerca de eso, pero quiero dejar en claro que no pertenecía al Estado, sino que era una casa de una familia que el gobierno la estaba alquilando. La casa de Tucumán hace un tiempo ya que funciona como museo, dentro hay un recorrido al cual seguir, que es gratuito aunque sea para los argentinos, creo que los extranjeros algo tienen que pagar, y se encuentran varias placas informativas, objetos de la época o réplicas de objetos de la época, algunos videos también que se proyectan, y lo más interesante es que obviamente podés recorrer lo que fue la casa de la independencia. La casa tiene un primer patio ahí, y acá hay un segundo patio, allá hay un tercero, para que vean lo grande que era. Obviamente esto igual se fue reestructurando, creo que antes había más estructura que después se rompió para dejarla con más espacio los patios, pero bueno, era gigante. Este es el salón original de la Junta, lo único original que quedó. Acá están cuadros de todos los congresales, aún hay info acá, más cuadros, y acá las actas de la independencia. Es increíble este lugar. Ese salón de juntas en el que acabamos de estar es el salón más importante que tiene la casita de Tucumán, y encima es el único que se mantiene original. Todo lo demás fue demolido y reconstruido, ahora les voy a contar bien y un poco más acerca de eso, pero este es el único lugar, por la trascendencia obviamente que tiene, que se mantuvo la estructura original. Y acá llegamos al segundo patio de la casa, fíjense que da salida la otra calle, o sea que es una manzana entera, bueno, acá hay una bandera, unas sobras ahí, que están la verdad buenísimas, y de este costado, un montón de placas, imagino que le habrán ido entregando distintas organizaciones o personas por la historia de este lugar. Y ahí es el patio de donde venimos, pero para que dimensionen también un poco lo gigante y lo grande que era esta casa que quedó erróneamente con el mote de la casita de Tucumán, pero que en realidad era un caserón. La casa de la independencia, como se llama oficialmente, por los motivos que le comenté antes, el tema del material con el que estaba construido y las lluvias de esta ciudad, se terminó deteriorando muchísimo. Por eso, después de lo que fue en 1816 y la importancia que tuvo este lugar, empezó la decadencia de la casa de la independencia, algo que, lógicamente, es muy triste porque es un lugar único del país. Cuando el Congreso se mudó a Buenos Aires finalmente, la casa quedó todavía en manos del Estado por un tiempo más, la cual le otorgó otros usos de menor importancia, lógicamente, hasta que en un momento se terminó el alquiler y fue de vuelta a la familia original. Para 1869, se encontraban viviendo en esta casa dos tataranietas de la familia original, las cuales, imagino que no podían pagar y mantener esta casa, así que empezaron a reclamarle al Estado para que se hiciera cargo de la mantención de la misma. Ese mismo año, en el 69, se autorizó la ley que permitía al Estado comprar esta casa y recién en 1874 se hizo la compra efectiva. La casa pasó entonces a manos del Estado argentino, la cual le dio distintos usos, como por ejemplo la casa de correos de acá de San Miguel de Tucumán. Pero lo cierto es, por todo lo que le vengo diciendo de los materiales y del descuido también del deterioro que había tenido todos esos años, no se le había hecho el mantenimiento necesario a este lugar. La casa se venía abajo. Para 1902, en el gobierno de Julio Roca, se tomó la decisión de demoler esta casa y volverla a construir para obviamente mantenerla y que fuese un patrimonio de Argentina, pero en pie, porque la verdad es que si se seguía como estaba, la casa se iba a caer por sí misma. Por eso es que un año más tarde, en 1903, se dio inicio con la demolición, con excepción del lugar en el que visitamos, el Salón de las Juntas, el cual se decidió mantener como estaba, porque era la parte más importante de la casa y la verdad que está buenísimo poder contar y poder entrar a ese lugar que es donde nació tu propio país. Y un año más tarde, en 1904, también el gobierno de Roca mandó a fabricar y a construir la nueva casa de Tucumán y quedó con el nombre de Casita porque en un momento estuvo solamente la pequeña casita que era el Salón en realidad. La reconstrucción que fue mandada a hacer por el gobierno de Roca, si bien fue muy valorada en ese momento, si mal no recuerdo, creo que la llamaban algo así como template o algo por el estilo, lo que tenía es que no era una estructura como tal, sino que era una especie de fachada que lo único que hacía era reconstruir un poco cómo había sido la casa para obviamente dejar también tapada a lo que se conocía como la Casita de Tucumán que era el Salón de Juntas. Por eso es que desde siempre estuvo la idea de volver a fabricar esta casa tratando de imitar y emular lo máximo posible a lo original. El tema es que había un problema y es que no habían fotografías ni nada para basarse. La verdadera reconstrucción de la Casa de Tucumán o la Casa de la Independencia se iba a dar en 1941 cuando este lugar se declaró un monumento histórico nacional y se le asignó al arquitecto Busquiaso intentar reconstruir y hacer nuevamente poner de pie nuevamente la Casa de la Independencia. La propuesta del arquitecto era intentar mantener y respetar lo máximo posible la idea original pero lo bueno de esa historia es cómo lo consiguió porque prácticamente no existía material sobre la Casita de Tucumán. La reconstrucción se hizo en base a una fotografía que se había tomado en 1869 la cual tiene una historia muy muy interesante. Un fotógrafo italiano que se encontraba trabajando tenía un carro de fotografía que era bastante novedoso para esa época que llevaba al laboratorio para revelar las imágenes en el momento. Pasó por la Casa de Tucumán y tomó la decisión de sacarle una foto al que manejaba el carro y a su hijo sentados a los dos en la puerta y es ahí la única foto de la fachada que queda original lo cual obviamente le da un valor muy muy importante. Fue así entonces que con esta foto con planos originales que se consiguieron y con materiales que se compraron de demoliciones de casas de la época el arquitecto y todo el equipo que estuvo trabajando acá inauguró esta casa para septiembre de 1943 y hace un tiempo ya largo que funciona como un museo. Estamos ahora en otro punto importante de acá de la ciudad de San Miguel aunque sea de lo que más se nombra cuando buscas qué hacer acá en San Miguel nos referimos a la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación la cual es la iglesia más importante de todo Tucumán y que está instalada acá desde mediados del siglo XVI por su antigüedad y por su infraestructura que la verdad que es muy pero muy linda creo que tenía que estar en el recorrido aparte como digo está en todas las búsquedas que puedas hacer de qué haces en Tucumán te va a parecer venir a visitar esta catedral que encima está muy cerquita de la casita de Tucumán estamos a dos cuadras una cuadra y media por una peatonal y justo enfrente de lo que es la Plaza Independencia que también es una de las plazas más importantes acá del centro fíjense lo linda que es la infraestructura de la iglesia es muy grande tiene estas dos torres ahí que la hacen ser muy alta y no sé qué tanto se alcanzará a ver pero está lleno lleno de gente deben haber miles y miles de personas adentro ahora si paso por al lado intento filmar pero es increíble la cantidad de gente que hay hoy es domingo así que obviamente hay misa y por eso la gente que hay pero bueno me llama la atención que sea tanta antes de salirnos de la capital tucumana para ir a recorrer otros lugares por fuera de San Miguel quería traerlos al último punto acá en la capital que es el espacio verde más grande de toda la provincia estamos hablando del parque 9 de julio creo que no hace ni siquiera falta que les explique a qué se ve el nombre tiene que ver y tal correlación con lo que estuvimos hablando en la casa de Tucumán y si bien es un parque me parecía que hacía falta que estuviesen al recorrido por lo grande que es por lo importante que es acá en la provincia porque acá por ejemplo se realizan todos los desfiles de cuando se celebra el 9 de julio cada año se hacen acá y se llena de gente y por la cantidad de cosas que tiene acá adentro es un lugar que bueno yo justo hoy es día de fin de semana así que está repleto de gente y se ven un montón de juegos para chicos una laguna hay acá dentro del parque dos facultades de la Universidad Nacional de Tucumán calles por dentro por eso capaz que están escuchando ruido de auto porque pasan autos por adentro del parque así como una cancha de rugby una cancha de softball que la verdad ni me las crucé pero estuve leyendo que habían la cancha de softball me acuerdo que cuando fui a La Pampa había visto una me había llamado la atención pero se ve que en el interior del país se jugaba bastante este deporte y por eso es que en los parques así más importantes bueno La Pampa también era un parque muy importante de la ciudad también había una cancha de softball así que se ve que se debe practicar aprovecho ya que estoy acá para remarcar algo que quería nombrar de la ciudad de San Miguel que la verdad me sorprendió bastante si bien no tiene nada que ver con el parque específicamente al menos es la cantidad de policías que se ven por todos lados es verdad que no llevo mucho tiempo en la ciudad y me estuve moviendo más que nada por las partes céntricas o más turísticas pero me llamó la atención la cantidad de policías y eso que es fin de semana recuerdo cuando hace ya bastante fui a Resistencia a la capital de Chaco había marcado todo lo contrario que me parecía que habían pocos policías pero bueno quería aprovechar para marcar eso porque en cada esquina que pasás ves policía ya sea parado hay policía con patrullero con moto y vi otra cosa que me llamó la atención y la quería marcar porque la verdad es que no la había visto en otro lugar del país y es que hay una policía que va montada en bici tiene una bici toda brandeada con la policía algo que me pareció bastante curioso no sé si será normal en algunas otras provincias pero bueno al menos allá en Buenos Aires y en las provincias donde yo había estado nunca me había tocado ver bueno gente nos alejamos ya de San Miguel de Tucumán estamos ahora en la Sierra de San Javier en la localidad de Yerba Buena unos 25 kilómetros más o menos de la ciudad se tarda igual un poco más en llegar hasta acá tardé aproximadamente una hora por el camino piensen que está subiendo una sierra así que es mucho curva y contracurva como verán está un poco nublado yo tenía miedo de que fuese derripio pero no es todo de asfalto así que bueno a pesar de que hay mucho curva y contracurva la verdad que al estar asfaltado se hace bastante tranquilo creo que no hace falta explicar mucho por qué es tan lindo fíjense la vista que se tiene de todo lo que es Yerba Buena primero y después San Miguel de Tucumán estamos a unos 1200 metros de altura así que la verdad que se ve todo muy muy bien es muy lindo este lugar acá hay un mapa de la Sierra de San Javier fíjense nosotros venimos de acá de Yerba Buena hicimos todo este camino y llegamos hasta acá que es el punto que estamos y vamos a seguir subiendo ahora para mostrar el Cristo y el Bosque de la Memoria que es un lugar bastante interesante los dos así que ahora cuando subamos se lo muestro y les quería mostrar lo sismoso que es el camino que es lo que les decía fíjense la curva y contracurva que hay y hay lugares por ejemplo este el rulo que es terrible lo que gira la calle acá hay un cartel que bueno es sobre la vista panorámica que tenemos desde acá y te indica está bueno porque te indica cada cosa que es bueno el Complejo Deportivo Atlético de Tucumán la UNT el Parque 9 de Julio que estuvimos hace un rato la verdad que viéndolo desde acá mucho cuenta yo no me doy pero bueno me imagino que se puede identificar sobre todo la gente que conoce bien la ciudad por lo que tengo entendido ese que se ve ahí es uno de los hoteles más caros y más exclusivos que tiene Tucumán obviamente eso tiene que ver con las vistas que se tiene en la ciudad imagínense que ya de acá se ve una vista terrible que debe ser de ahí arriba ahora vamos a seguir subiendo así que creo que vamos a pasar por el Hotel Este porque creo que está al lado del Cristo que es a donde nos dirigimos después de más o menos un kilómetro de subida más llegamos al Cristo Bendicente que es este que tengo atrás me animaría a decir el punto más turístico y más visitado de acá de la Sierra de San Javier hay también todo un mirador y una zona muy linda que hicieron con un barcito y todo ahora les voy a mostrar un poco más y la verdad que es digno de ser visitado por este Cristo que es bastante importante tiene 28 metros de altura se inauguró acá en el 42 y por la vista que se ve que la verdad es todavía mejor que la que vimos recién hace un ratito este Cristo tiene unos 28 metros de altura así que como verán es bastante bastante imponente y a diferencia del Cristo Redentor que es el que ya visitamos hace un tiempito en el canal en Río de Janeiro el Cristo más conocido me animaría a decir del mundo este no tiene los brazos estirados sino que tiene la mano derecha levantada a forma de bendición fíjense que lindo quedó todo el complejito este que armaron ya arranqué ahí abajo hicieron un estacionamiento para que puedas dejar el auto que eso está buenísimo allá creo que esos locales que están ahí son como puntos de turismo eso que se ve ahí arriba hay un mirador y abajo son locales creo que hay una especie de restaurante o algo por el estilo y hicieron toda esta subida que imagino que antes era mucho más casero con una subida que seguramente si llovía era un lío para subir y todo hicieron toda esta subida de cemento que bueno está bueno porque tiene la subida con escaleras acá y más por el costado que allá se ve la subida con rampas así que bueno si viene alguien que está en silla de ruedas por ejemplo o alguien que le cuesta subir escaleras puede tomar ese camino y de este lado fíjense que está esto acá que no sabía que era pero me parece por lo que puedo ver de este lado debe ser una luz o un proyector para iluminar el Cristo de noche y parte de toda esta estructura que armaron alrededor del Cristo para que sea un lugar más turístico para que la gente venga consuma y demás pusieron también unas mesas por todos lados unos bancos por todos lados con unas vistas hermosas y un kiosco dentro del Cristo o sea justo por debajo hay un kiosco adentro donde podés creo que también comprar comida y venir a comer porque no acá afuera con estas vistas acá le pusieron una plaquita a Juan Carlos Iramain que es quien esculpió este Cristo bendicente acá hay información sobre su vida que nació acá en la provincia de Tucumán en Famayá que es un pueblito más o menos una hora de San Miguel acá las obras que hizo las más conocidas el Cristo bendicente otro Cristo hizo en Salta un monumento al general Belgrano que es este que está acá y un monumento al trabajo en La Pampa y acá algunas imágenes del escultor y acá estamos en el mirador este que armaron acá en este techo fíjense la vista que se tiene de la ciudad allá está el hotel que les mostré desde abajo y acá también se ve una imagen buenísima del Cristo que les voy a dejar una foto porque recién ahí busqué una foto para que vean cómo estaba el Cristo hasta hace unos años antes de que hicieran todas estas obras que les digo que armaron que la verdad quedaron buenísimas antes de irnos de la Sierra de San Javier quería traeros un lugar que quizás no es tan pintoresco como el Cristo o como el mirador anterior que paramos pero que sí tiene una importancia muy grande y es este lugar que se llama el Bosque de la Memoria y es que durante la última dictadura del 76 al 83 que hubo acá en la Argentina Tucumán y a pesar de ser una de las provincias más chicas de toda Argentina fue uno de los escenarios más sangrientos de todos por eso es que se decidió hacer este espacio a la memoria que es un bosque donde se invitó a los familiares desaparecidos a que plantaran un árbol en nombre de aquel familiar o amigo también que hayan perdido el bosque tiene esta estructura acá que la verdad no sé bien a qué hará referencia sé que tiene que ver con el bosque porque acá hay como una especie de frase bosque de la luz que le hicieron al bosque que tristemente no se puede ingresar ahí está el cartel de no avance caída de árboles está todo vallado encima con un alambre de púas y es una lástima porque como se verá ahí hay algunos lugares para sentarse era un lugar para reflexionar imagino que un lugar importante para los familiares desaparecidos pero hoy por hoy ahí hay un árbol caído por descuido creo yo no se puede pasar lo único que quedó es esta placa que dice bosque de la memoria por los secuestrados si no si desaparecido durante el terrorismo de estado y después hay un par de plaquitas más una ahí y otra allá al fondo pero no puedo ni siquiera entrar a leer qué dicen ahora voy a ver si por ahí por el costado puedo leer al menos un poco de qué hablan pude pasar acá al bosque y quería mostrarles estos árboles que son los que se plantaron y ven que les comenté que ponían unas especies de plaquitas en honor al familiar por el cual plantaban el árbol pero miren lo descuidado que está no se alcanza ni a leer de hecho no dice prácticamente nada el cartel esto es una lástima que no no esté cuidado y mantenido como deberían y ya que estoy acá adentro les muestro esta placa que les había dicho allá que no se llega a leer básicamente cuenta el motivo de este bosque uno de los videos que se viene en el canal las próximas semanas tiene que ver con todo esto que les comento que pasó acá en Tucumán con la dictadura y por qué fue tan sanguinario y fue un escenario tan importante de todo lo que pasó tan triste y tan trágico así que estén atentos a eso es un video en la ciudad de Famayá que va a estar muy muy interesante ya que les estoy adelantando lo que se ve en el canal les muestro este cartel que dice Universidad Nacional de Tucumán y es que gran parte de la Sierra de San Javier pertenece a la UNT casi el 75% de hecho pertenece a la Universidad de Tucumán y en esta semana se va a venir en el canal un video acerca de la ciudad universitaria que se iba a construir acá en la Sierra de San Javier y que terminó abandonada y terminó con un escándalo y una polémica tremenda en la que se robaron y desaparecieron más de 85 millones de dólares bueno gente vamos a dejar hasta acá el video del recorrido turístico por la provincia de Tucumán antes de cerrar quería marcarles dos cosas la primera tiene que ver con Tafí del Valle que obviamente es uno de los puntos y de los lugares más turísticos que tiene Tucumán no sé si en algún momento del video hablé de que iba a ir a Tafí del Valle porque en el plan original del viaje iba a ir de hecho me había reservado un día entero para pasarlo allá lastimosamente capaz que lo notaron en mi voz o mismo en mi energía en algunos fragmentos me agarró una gripe estando acá así que estuve con fiebre estoy engripado básicamente y se me hizo imposible ir para Tafí así que eso por un lado perdón por no haberse los podido mostrar porque la verdad es un video sobre los puntos turísticos de Tucumán y me falta quizás uno de los más turísticos que tiene y lo otro que les quería marcar es algo que tampoco les grabé pero que sí les filmé unas tomas cuando iba pasando caminando ahí se las dejo para que lo vayan graficando y tiene que ver con lo que es el centro acá de San Miguel quería comentarles un poco la movida que hay porque la verdad es que el centro es muy muy movido tiene dos peatonales que son grandes y las calles entre medio también con muchísimos muchísimos comercios mucha gente también paseando por las calles y muchos autos circulando que la verdad que cuando estuve en otras provincias ni hablar en La Pampa que era recontra tranquilo pero también recuerdo en resistencia el movimiento en el centro era mucho mucho más tranquilo y acá la verdad que una cantidad de autos impresionante mucha gente muchos comercios y muchos comercios de marcas de grandes marcas locales exclusivos de Nike de Adidas de Samsung que la verdad no en todos lados están así que me llamó la atención y me puso contento obviamente porque eso habla también un poco de que bueno debe haber gente con podrío económico acá en la ciudad de San Miguel vamos a dejar hasta acá el video del recorrido por los puntos turísticos de Tucumán espero que les haya gustado se vienen varios videos más que estuve preparando y estuve armando y estoy todavía armando acá en la provincia así que espero que estén atentos a eso nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.